Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Suiza sancionó a la vicemandataria y vocera del régimen Rosario Murillo y al hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo por alentar y justificar la represión policial durante las protestas sociales de 2018. En la lista están otros seis altos funcionarios del régimen. La dictadura de Nicaragua irrumpió en la redacción del diario La Prensa y le abrió una investigación por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, un día después que el periódico anunciara que dejaría de circular en papel debido al bloqueo de la materia prima impuesta en la aduana. Analizamos la situación de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, tras la nueva arremetida en contra de la prensa independiente. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 13 de agosto de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Suiza amplió las sanciones en contra de funcionarios del régimen de Daniel Ortega por el continuo deterioro de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en el país, y en correspondencia con las sanciones impuestas recientemente por la Unión Europea. La lista la conforman la vicemandataria Rosario Murillo, el hijo de la pareja dictatorial Juan Carlos Ortega Murillo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Álvaro Ramos, el asesor presidencial Payardo Arce, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la fiscal general Ana Julia Guido y los comisionados generales Fidel Domínguez y Juan Valle Valle. Estas personas tienen prohibida la entrada o tránsito por Suiza y los activos que podrían tener en ese país quedan congelados. La policía del régimen se tomó las instalaciones del diario La Prensa en horas del mediodía del viernes, un día después que el periódico anunciara que dejaría de circular su edición impresa por el bloqueo aduanero de la materia prima. Oficiales rodearon las instalaciones, cortaron la energía y el acceso a Internet, mientras los periodistas que se encontraban en el lugar fueron obligados a no usar sus celulares. El editor del medio, Fabián Medina, brindó sus impresiones al lograr salir de las instalaciones. La parte de la misma ofensiva que están haciendo contra los medios aquí, se cayeron a mediodía. La verdad yo no sé mucho de la situación porque Juan Lorenzo ha estado reducindose con ellos y que es una cosa administrativa parece, eso buscan papel y a nosotros nos tuvieron retenidos y luego nos dejaron venir al oficina y nos dijeron que podíamos salir. Yo incluso estoy saliendo porque no se puede trabajar, no tenemos Internet, no hay forma. No, yo no sé mucho de eso, la verdad ahorita solo estuvimos retenidos y estamos saliendo. Fabián, ¿qué pasaría si el gobierno se toma las instalaciones y ya no las regresa? Son delitos graves por los que los está acusando. La verdad es que yo no sé mucho, no sé más que ustedes ahorita. No sabemos qué va a pasar. Juan Lorenzo, el gerente general, está todavía conversando con ellos. No sabemos en qué situación vamos a ver si hoy van a pasar todo el día. En tu caso no hubo interrogatorio. Al periódico solo tuvieron acceso los propagandistas del régimen que mostraron en videos cortos y fotos el papel de imprenta de una bodega, asegurando que con ese material se podría continuar con la publicación impresa del diario e impulsando una campaña de desinformación y desprestigio en contra del medio de comunicación con 95 años de trayectoria. Francisco López, el tesorero de la Organización Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN y señalado de ser el principal operador financiero del dictador Daniel Ortega, habría burlado las sanciones de Estados Unidos para continuar multiplicando los millones de dólares propios y los de la familia Ortega Murillo. Una investigación periodística indica que Chico López ha establecido empresas en Honduras, muchas de ellas de maletín, y encontró un padrino, el gobierno de Juan Orlando Hernández, que lo recibió y le facilitó socios para sus oscuros negocios. La investigación del medio Expediente Público revela que la filial hondureña del ALBA sigue operando sin trabas, y ahí está el dinero del testaferro de Ortega. La información se basó en los hallazgos de los periodistas Douglas Farah y Caitlin Yates. Farah relata qué encontraron. Bueno, yo creo que el problema es que estas cosas son casi desapercibidas en países como Honduras. Yo creo que lo que ha hecho Chico López es buscar un hueco en el sistema, ella se ha enchufado ahí y está ahora manejando su dinero por ese lado, porque, como bien dice el Expediente Público, hay mucha complicidad entre el gobierno de Juan Orlando y Daniel Ortega y Chico López y José Luis Medino en El Salvador y Nicolás Maduro en Venezuela, etc. Entonces, tapar todos los huecos en todas las instancias es difícil. Pero si un banco está tratando con Chico López, una persona designada ya por Estados Unidos múltiples veces, pierden el acceso al sistema bancario de Estados Unidos, o podrían perder esa. Si traten con Albaniza, que está sancionado, si traten con Alba Petróleos, que está sancionado, si traten con José Luis Medino, que está sancionado, si traten con un montón de gente alrededor de Alba Niza, Alba Petróleos, PDVSA, pueden caer en la desgracia de no tener acceso al sistema bancario de Estados Unidos, que es lo que fundamenta todo Centroamérica. La ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano anunció que salió de Nicaragua junto a su esposo Julio López Campos y su hija Mónica López Baltodano. La decisión de exiliarse llegó tras varios meses de vivir en la clandestinidad debido a la persecución del régimen Ortega Murillo. A pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estar en una situación de riesgo, la familia denunció que el régimen apuntaba a convertirlos en prisioneros políticos. En los últimos dos días, dos presos han sido reportados como fallecidos en las celdas del régimen. El reporte policial indica que el reo Walter Raúl Martínez Barrios, de 37 años, falleció la mañana del jueves 12 de agosto en las celdas preventivas de la delegación policial del Distrito 1 de Managua a causa de un infarto al corazón. Martínez habría sido capturado cuatro días antes de su muerte, sospechoso de cometer el delito de robo con fuerza. El viernes, la policía informó sobre el deceso de otro reo. La institución asegura que Santos Orlando Obando Narváez, de 39 años, se quitó la vida en las celdas preventivas de la unidad policial de Malacatoya, departamento de Granada, un día después de ser capturado como sospechoso del delito de amenazas de muerte. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, señaló una vez más que las acciones del régimen de Nicaragua contra la prensa independiente son hostiles y antilibertad de prensa, que apuestan a la asfixia económica, luego que los funcionarios de Daniel Ortega ordenaran bloquear la materia prima al periódico La Prensa, medida que también afectó al diario Hoy. La prensa es el periódico más antiguo del país y su censura colocaría a Nicaragua como el único en Latinoamérica en no tener un medio escrito impreso circulando. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, condenó la persecución y señaló que estas presiones están dirigidas a silenciar la labor de la prensa y afectan el debate democrático. Conversamos sobre esta situación con la galardonada defensora de derechos humanos, doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, organización perseguida y atacada por el régimen. ¿Qué opina usted acerca de este nuevo asalto a la prensa y esta remetida en contra de la prensa independiente, doctora? Lógicamente, estremece y llega más de temor y de indignación a la gente. Pero esto no debe verse como un hecho aislado o como un acto de persecución específico a la prensa. Esto prácticamente es como el hecho, la represión más notoria es la continuidad de una represión que viene impulsando en contra del periodismo independiente. Aquí hace un poco los periodistas independientes y los medios de comunicación independientes que de una u otra forma no hayan sido agredidos. Entonces, esto es una más que lógicamente alarma, alarma porque se ve que esta gente son capaces de todo, que no están viviendo las consecuencias de sus actos. Pero además, fíjate que se ve que son actos completamente de revanchismo. Tienen objetivizados a las familias chamorros, que lógicamente están muy identificados con lo que es la libertad de expresión. La lucha por Nicaragua empieza ahora, pero hay que empezarla con métodos creativos siempre enmarcados dentro del civismo, pero definitivamente ya no estar pensando que con medidas en las que tenga que intervenir la voluntad del dictador se va a lograr. De ninguna manera, de ninguna manera, ese hombre y esa mujer que están al frente del gobierno son absolutamente incapaces de dialogar, de escuchar. Es una fiera herida y así están actuando. Y a mí me parece que esto de hoy, fíjate que nunca este tipo de acciones tan perversas y tan fuertes como esta, aparte a la prensa, se da así aisladamente. Siempre se ve que son acciones reactivas a algo que les duele. Y entonces hoy, lógicamente, la selectividad, a mí me parece que esto fue una reacción a la decisión de Suiza, que se unió a las medidas de la Unión Europea. ¿Hay un intento de criminalizar la labor periodística y cómo cataloga en este sentido el actuar de las instituciones como la Policía Nacional? Están criminalizando prácticamente ya al periodismo independiente. Prácticamente él ha creado sus... Las leyes fueron con ese objetivo y es completamente absurdo porque a nadie engaña ya ni a nivel internacional. Están criminalizando. Y el ataque a la libertad de expresión, porque así es como debemos ver el ataque a la prensa, es así como la cereza del pastel en el nivel de represión que ha impulsado contra el periodismo independiente, buscando cómo silenciar cualquier voz que mantenga alerta a la población o que aliente a la población a que conozca la verdad y a que despierte de una vez por todas. Definitivamente quiere ennudecer y paralizar al país completamente. ¿Se prestan sus instituciones definitivamente para... No, no, es que no se prestan. Son instrumentos de represión. Ya no puede decir que hay falta de independencia porque hay influencias que desvían el objetivo de su trabajo, no. Ellos son instrumentos conscientes. No es que los están usando. Conscientemente se han convertido en criminales y sobre todo los altos mandos de los poderes del Estado, o del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Policía. Ellos están conscientes de lo que están haciendo. Y fíjate que otra cosa ahorita. Están usando para reprimir al pueblo de Nicaragua uno de los métodos más perversos que se pueden usar para violar derechos humanos. porque cuando la policía o el ejército reprimen las calles y matan, provoca más reacción, más solidaridad, más indignación. La gente se asusta de ver el muerto, de ver el charco de sangre en las calles. Mientras que aquí están haciendo, a través de las actuaciones del Poder Judicial y de la Fiscalía y de la misma policía, como que están aplicando leyes y como que están investigando nada. Estas dos son investigaciones. Esa es una falsedad, decir que van a investigar nada, que van a investigar nada. Prácticamente están criminalizando, ya convirtiendo en delincuentes injustamente a personas inocentes. En este momento les invito a que escuchemos la opinión de nuestros lectores acerca de la libertad de prensa y expresión en el país. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Con todos estos atropellos que se están dando a la prensa, a la libertad de expresión, no solo de los medios de comunicación, sino que también a cada uno de los nicaragüenses, hermano. Yo pienso que nos estamos recostando mucho a lo que es la comunidad internacional y aquí internamente, pues desgraciadamente no podemos hacer presión sobre esta gente. Desgraciadamente la policía no nos apoya y está haciendo lo contrario con todos los medios de comunicación. Yo creo que la mayoría de los nicaragüenses sabemos la estrategia que está usando esta dictadura. Ellos andan buscando argumentos para inmiscuir o para incriminar a los opositores. Entonces, pero yo creo que no van a tener el suficiente argumento como para incriminar a la prensa con todo lo que ellos vienen haciendo. Obviamente se ha cometido un delito de allanar una propiedad privada sin una orden de juez. Que se lo cierren, que les quiten todo para que no se den sinvergüenza vendiéndose a los gringos. Lo que dice la prensa es normal. Si hay dictadura, desde el momento que quiere eternizarse en el poder es dictadura. Si hay presos políticos, entonces no se está diciendo ninguna mentira. Y si vemos también los periódicos amarillistas como Radio Ya, como Barricada, de aquel entonces, todo esto, de que también resaltaban cosas que no eran realidades. Entonces, ellos no pueden decir qué es correcto ni qué es incorrecto porque ellos siempre han actuado mal. Estoy hablando de los sandinistas. Ya uno ya no va a tener acceso ni a opinar ni acceso a protestas porque van a estar con el régimen, como se dice, con el zapato en el pescuezo. Y en este sentido, pues también se afecta mucho a la población nicaragüense refiriéndonos al derecho a estar informados también. No, totalmente, totalmente. Esto no es una agresión al diario de la prensa ni a los dueños del diario de la prensa, a los accionistas. Ni siquiera va más allá de ellos, va más allá de la agresión directa a los periodistas y a los trabajadores administrativos que están viendo en riesgo su derecho al trabajo. Afecta definitivamente a toda la población nicaragüense que necesita tener diferentes fuentes de información sobre un solo hecho, sobre un mismo hecho. O es que ellos quieren que solo estemos informados por las peroratas de esta señora a mediodía y por las mentiras de sus canales y de sus redes. Están afectando a toda la gente, a todos. Nos debemos sentir agredidos y violentados en nuestro derecho a la verdad, en nuestro derecho a ser informados. ¿Me entiendes? y está definitivamente poniéndole una lápida a cualquier posibilidad de transformación democrática en este país. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se comentó sobre el desfile de modas que la hija de la pareja presidencial y sancionada por varias naciones Camila Ortega Murillo organizó en el departamento de León. Lo llamativo del evento fue la presencia del jefe policial de la ciudad, comisionado general Fidel Domínguez, otro de los sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, señalado de violador de derechos humanos de los nicaragüenses. El régimen destina un presupuesto desconocido para los eventos de moda de Camila Ortega, que en plena pandemia del COVID-19 continúa acaparando a su círculo amante de la alta costura y que ahora cuenta con invitados especiales de la policía sancionada. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás no te perdás la realidad del país. No te perdás la realidad del país. la realidad del país. No te perdás